Para todos ustedes, señoras y señores, se llama la cumbia del campo, para que sigan bailando, vámonos ahí ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ey! 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 Vamos a cantar pocas vacías Vente con pie que vueltas Vamos a cantar pocas vacías Vente con pie que vueltas Vamos a cantar pocas vacías ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, ¡Jalón! ¡Hey! 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 Oye, se cumplía que por esta Vamos a hacer un poco más chile Se cumplía que por esta Vamos a hacer un poco más chile Se cumplía que por esta Vamos a hacer un poco más chile Se cumplía que por esta Vamos a hacer un poco más chile ¡Sí! ¡De la peste, señoras y señores! ¡Y así suena el sabor de los animales! ¡Sí! ¡Y así suena el sabor de los animales! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!